El amor quiere bailar con el sonde, el paz de las mariposas conmigo. Quiero bailar, sí, quiero bailar con el sonde, el paz de las mariposas conmigo. ¡La, la, 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 la! Todavía faltan algunas personas que no han bailado con los novios esta noche. No nos vamos hasta que baile toda la gente. ¡Toda la gente! ¡Suscríbete al canal!